muy buena gente como estamos aquí es epi y estamos aquí con el jueguecillo este de dismantle ayer tuviremos de matar al boss que estaba aquí en la puerta esta ya yo creo que tengo que venir aquí para poder abrir la puerta esta porque tengo que ir aquí vale también lo que puedo hacer también es otra cosa de hacer alguna cuestión de estas no se las veo un poquito extrañas así que bueno vamos a ir a ver vamos a ir ahí a la señal a los tíos como ese golpe si te pega ese golpe de maravilloso muy Muerto, bien Estos son chungos, eh, tío Esta me parece que estaba cerrada, ¿no? Sí, estaba cerrada, chicos Así que nada Aquí podemos mirar a ver qué hay Mirad, va a chatarra Estos son fáciles, chicos Esto con andarle ha sido un poquito para atrás Te los cargas como quieres Supongo que ahora, viniendo aquí Podremos abrir a aquella Ahora sí, ¿ves? Vale, vale, vale Abrimos la puerta Pero antes de ir a la puerta esa Esto que es Transmitters Vale, perfecto Vamos a ver que por aquí Esto que es Investigate Tiene un poco de pizza El tío Vale, estos son súper fáciles Parece que con los árboles no se vea nada ¿Podré partir los árboles? Bueno, con todos los árboles que hay que quitar, flipas Esto sí Como que me da la madera, ¿no? Pasa que quitamos súper poco, tío Y a ver, los árboles No Dos árboles no se pueden partir Esto tampoco En la casa de perros tampoco Nos pide 20, chicos Haciendo ruido Llamar la atención de los bichos Mira, supongo que esto me da plástico Sí Tío, con la corrala A veces es que control, tío Es un poquito Extraño Se podría decir Un poquito de tela Que eso yo creo que no viene En serio Bueno, a lo mejor hay alguna que No necesite Ganzúa o algo Por ejemplo, esta puerta Todas necesitan ganzúa, chicos Así que nada O sea, es que el juego es enorme, chicos Enorme Esto no debe gastar los otros, ¿sabes? Por aquí parece ser que no se puede pasar Ah, sí, sí Que se puede pasar por todo el lado Ostris, ¿eso qué será? ¿Qué será eso, nene? Es algo extraño eso, eh Aquí parece que caiga Que este va a ser un poquito A ver Vamos a ir a hacer una cuerda de estas, tío Que yo creo que eso Se debería hacer Fíjate como se le llena la barra de Del ruido Tienen poco alcance estos, eh Esto es plástico Aunque ya no me coge ya las cosas, eh, chicos Aquí hay una radio Parece que esté en una radio Y un montón de dichos Como para que esté aquí Estoy al lado de un camp ¿O qué? Estoy aquí en la de un camp Me voy a ir a este camp Y voy a ir aquí a hacer esa cuesta Y ahora vamos a ir a la izquierda O sea, a la derecha Así guardamos las cosas Ya que tenemos un montón Y ya no nos coge ya las cosas Vale Vamos a descansar Ahora sí Mejor ¿Qué podemos hacer? La de B11 No podemos hacer, ¿no? Ah, esto Sí, pero tendremos eso ya hecho A ver Ya le doy el inventory Ah, pues Nos hemos hecho una gorrita, ¿vale? Ahora nos protege un poquito más El daño que nos hacen los enemigos Vale, aquí en teoría Hay una 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 Lo reventamos todo Investígate Dice que requiero el MET Pero no sé a qué se refiere Con eso del MET Uy, casi me he enchufado Mira, aquí cómo se subirá, tío Me enchufo, chicos A lo mejor se podrá subir por aquí o algo No lo sé La verdad es que no tengo ni idea De cómo se puede subir ahí arriba Es un poco extraño, ¿no? Todo esto A ver Ah, se subirá por aquí Vale, vale Se subirá por aquí, chicos Team de chest Sector Vamos hacia la derecha Si es que tenemos que ir hacia ahí, chicos Tenemos que ir hacia la derecha, chicos Hombre, le voy a dejar cosas ya que estoy en la del camp No creo que pueda subir nada Pero bueno, ya no faltan solo tres plásticos Para subir el... Para pillar plásticos Que eso sí que no viene bien para empezar a romper cositas Vale Toma criticazo que se ha llevado a ver, ¿eh? Dos plásticos, chicos Nos falta A ver qué hay aquí Oye, ya podremos hacer eso Básicamente Vale, muerto Vale, muerto Así que guay Haremos más pupita Vale, voy por aquí abajo Hacia la carretera Porque ahí van a empezar a matar todos los bichos O sea, aquí en el primer capítulo No tenemos ni la primera esto Ni el tutorial Y esto es que el juego lo saqué en España Lo veo bastante allá Espero que no me metan Pupirri por esto, ¿sabes? No se puede quitar esto, ¿sabes? Joder, me metan Pupirri con esto Por esta música Me cago en todo No se puede quitar esto, no se No se No se No se, chicos Espero que no Espero que no, creo que no Me voy a enfadar Me voy a enfadar Joder, me voy a enfadar Joder, me voy a enfadar Joder, me voy a enfadar A dónde me ha llevado El hombre este Insensato Ostris De aquí Me ha llevado aquí ¿Esto qué es? Una tumba Hay tumbas, ¿en serio? Investigate Aquí O sea, tengo que investigar esto Vamos a encender la hoguera esta Yo creo que cada zona tiene que haber un post Yo creo Yo creo que sí Joder, me voy a enfadar Vale, muerete, tío Poco a poco El palo este va Haciendo más Más pupita Uff Se nos han juntado Chicos Hombre, ya se va notando Que pegamos un poquito Ya se va notando Que pegamos un poquito más La verdad Supongo que los ciervos esos Se cazarán con Un chucho, tío Mierda, llevasta uno Un hueso, tío Es azul No sé para qué será eso Para los deos Te pide venir Eso Tengo que expandir El inventario ya Porque ya No nos coge las cosas Ya Hostia Ah, sí Lo voy a coger Pero Pero por poco Y no tenemos aquí Madera Y la otra radio Y la otra radio Buena Lista ¿Aquí habrá algo o qué? ¿Es que es para que te de hierro? Vale Claro que sí, guapí Craft No nos falta Scrum Un poquito de madera Hostia Como que Lo que Lo que No lo entiendo No lo entiendo Chicos Hay que pillar Si no pillamos madera No podemos hacer de nada Vale Yo creo que Te vamos a ir por aquí Por aquí A ver si hay algún Camp Por aquí Más ciervitos Vamos a ir al camp Porque no me coge Nada Y ese me persigue A ti A ver si me persigue este Habrá que matarlo Dios Casi me siento que me lo cargue Nivel 4 chicos Vamos a ver Qué podemos hacer A ver si podemos hacer Mira Nos dan algo Tira más 15 de vida Hostia Más 120 de daño Cuando Tiramos los Los objetos Vale Voy a coger Voy a coger Vale Que puede subir Un total De 120 Vale Esto ya Puedes coger Mushrooms Y cosas así De suelo Creo A ver Qué podemos Aprender ahora Podemos aprender Esto Podemos aprender Los vendajes Esto nada Podemos aprender La pala Vale Pero no faltaría Algo más No sé No sé Para qué será La pala Pero bueno Ahora mismo La pala No puedo dar más Pero esto sí Los vendajes sí Así que Supongo que ya Podremos Hacernos Ventajes Vale Tenemos que desbloquear De esto Mierda Tendría que haber Desbloqueado La cosa esa Para tener más Espacio Vale 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 La lia Un poquito La lia Un poquito Dijiendo Lo de coger Setas Pero bueno A ver Bueno Vamos a ir A la derecha A ver Qué hay Y ahora Paso Subiremos Manila Nos cagamos Los bichos Que esto es Esperanza No tío Nos quita Trece Chicos Eso Al menos No nos mata De una Morete No sé Si grabar Voy a ver La estatua Esta Supongo que habrá Que pasar Por otro sitio Por aquí Vale Esto es Un poco fácil Toma Este saco Unidos críticos Que lo deja Chungo de vida Toma Ahí lo llevas Muy chulo A ver Open No me mata Tenía Este Están cerrados Hasta que no mata Este No habrá Otro Bien Me parece Que Tazas De esas Necesitaba Chicos Buah Que hay un montón De cosas Necesitamos Subirnos La Backpack Ya Necesitamos Subirnos El Backpack Buah 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 Ahora Vengo Corriendo Si Descansamos En la hoguera Vuelven A aparecer Todos Los Enemigos Vale Chicos Tener Cuidad Cuando Descanses En la hoguera Porque Volverían A salir Todos Enemigos Vale En esta casa Había un Cositas Fuera Fuera De coño O sea Un Lingüote Chaval What the fuck El Peñuelete Que pillamos Ostres Esto Tiene buena Pinta A ver Que va A tirar Siempre Pues Lo Que menos Usas Para Otra radio Por Esto Tiene Plástico Y Ya estamos Pedados Otra vez En el Nos toca Ir Otra vez Allí Tenemos Focabilidad Pero Tenemos Tres Cuchillos Así Que Si Puedo Seguir Investigando Si Meterme En la Aguera Metemos Todo eso Ahí Creo Que Yo Tendría Para Hacerme La Mochila Chicos Lo Voy Hacer Lo Voy Hacer O Grave Ayer Aún No Hosté Entonces Para Que Hago Esto Tío Pensaba Que Ya Tenía Esto Vale Lo Que Me Pide Para Mochila Es Esto Que Cagada Que Cagada Porque Lo hemos Vuelto A ver Y Eran Vueltos Ahí Todos Los Amigos No Parece Ser Que Los Efectos Se Quedan Bastante De Tiempo Ahí Fijaos Que Aún Están Esas Cosas Ahí Yo Creo Que Tengo Que Tengo Par Hostia No 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 Lo he Visto No Uy No No Se pone así Se hace otra cosa Vale Hostia Que Aquí Vale Aquí Investigando Otra caja De esas Está por ahí dentro Está bloqueada ¿Y por dónde paso por aquí? Si tengo que ir hacia la derecha, ¿no? Dios, 60 de daño Necesita eso A ver si yo tengo que ir hacia la derecha Me tendría que meter en esta casa A ver si podemos ir hacia la derecha Por esta casa A ver Vamos por aquí Me parece que la puerta esa de abajo no la he abierto antes Aquí hay una puerta Supongo que será por ahí Ahora queda esto Hierro Más hierro Está bloqueada también Pero aquí tenemos otra puerta Vale, creo que por aquí Claro, es que hay que romper todo Porque... Mira, perfecto Un lingo Tira eso Y vía esto que es de nuevo Vale Vamos a hacer una cosa nueva Eso si puedo ahora Lo recogeré Ese bicho es nuevo Dice que este bicho es extremadamente difícil Eh... Difícil O algo así Craft No puedo craftear nada Hombre Podríamos hacerlo vendajes Mira esto si Vale Hacemos un poquito más de daño con esto Pues necesitamos hojas Hostia Como cosa Hostia Lol Nos ha comido Nos ha comido El bicharraco Y tenemos cosas extrañas Ayer Matamos a estos Matamos a estos Y Vale Hemos cumplido una misión Hombre, las hojas también las necesitamos Espero no morir otra vez Vale Vale Hombre Dios, no me coge nada Voy a dejar cosas Porque Porque sí No vaya a ser que me mato otra vez Y Y lo pierdo todo No Me cago en la hostia No tío Porque Eh Ponía no sé qué de sleep Chicos No sé si por la noche se volverán más agresivos Mira, me he equivocado tío Me he equivocado chicos Pero no pasa nada Bueno, espero que este lo sepa que caiga Hostia, tres Nene No, pues siguen tres Bueno, dos Dame todo tuyo papi Pero espero que no haya desaparecido Pues Vale No ha desaparecido Aquí puedo dejar eso porque eso son cosas extrañas Y puedo ir a dejarlo un momento Y me intento cargar Ah, el bicho es Que aquí tenemos cosas nuevas Nos faltaría un trozo de madera A ver si me pega este A ver si me pega ese Vale Las tacitas esas Porque son Que tenía Tenía cosas ahí Poco comunes Y raras Esas cosas mejor Las guardamos Vale A ver Lo primero que voy a hacer Es tirarle los tres cuchillos Estos Y sacarlo A campo abierto Vale Vale Aquí Es chungo, eh, chicos Buah Es que le van a torta, tío Te van a torta Buah 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 Espero que no me persiga ese No me persigue Vamos a ver si podemos pasar la zona A ver Por eso luego tenemos que pasar otra vez por aquí Nos ha dejado chungos Nos ha dejado muy chungos Vamos a ver si hay estas cajas aquí Así luego podemos abrir esta puerta Tranquilo Tranquilo, Willy Que no te he hecho nada Habéis visto las presiones Vale, supongo que vamos a ir por aquí ahora No nos coge ya eso Esto que me pará Porque es una caja de herramientas Bueno Lo quipitan Pero me lo más sencillo este, tío Dios El bicho ese Me ha pegado Una hostia Me ha reventado Casi me reviento de una hostia Vale, en teoría Bien Vamos a abrir esta puerta Entonces no tenemos que matar El bicho ese Eso era lo que yo quería Descubrir un sitio para poder No tener que volver a matar bichos Básicamente porque te revienta eso Vale, ahora ya podremos pasar por ahí Hemos abierto esta puerta Porque yo creo que si llevo a pisar el campfire La habría cagado Vamos a coger un poquito de fibra Que me falta muy poco de fibra Mira Ya está Vale Vamos a grade Y vamos a gradear la backpack Bien Ahora tenemos un hueco más aquí Vale, y aparte podemos coger uno más De cada cosa Uff Nos hemos pasado El bicho caraco ese Nos hemos pasado El bicho caraco ese Está bueno Pero tú no estás Ningún hueco del juego Este en inglés Tío O sea, imagínate este juego en español Tío Tiene que estar mortal Mortal, mortal De verdad Ahora lo vuelvo Que como ya hemos abierto ese sitio Y ya no hay que matar Bichos Supongo que sí que saldrá A lo mejor ha sido un único Así complicado No vuelva a salir Ahora lo miro Ahora lo miro A ver si A vuelvo a salir ¿Vuelvo a salir o qué? Vale, ahora ya podemos salir por aquí Que para eso hemos abierto Pero vamos a ver si Volvería a salir El bicho caraco ese Sí que vuelva a salir Chicos Menos o mal Menos o mal Que lo hemos hecho bien Vale, vamos a pillar Todo lo que nos han dejado Pero el bicho ese paso Vale, perfecto chicos Perfecto, perfecto Oye, antes he visto aquí Como una caja Creo que sería por aquí Sí No entiendo, chicos Sin de daño Para abrir esa caja, chicos Ahora lo bueno Que ya podemos tener Bastantes cositas Oral Bueno Nos hemos pasado Esta parte No, ms Joder Todo te pide Ganzúas, tío Todo te pide Ganzúas Vamos a ver Aquí habrá Blackout Fire O algo Espero Esto te da Ligo Un lingote O te da Ese Un lingote Supongo que será bueno Un lingote ese Que podrá explotar Esto No se Me hace morir Dios Eso te requiere 50 de daño Tío Ya me ha pasado Que me lleno De las hojas Esas Bueno, aquí tendríamos La siguiente señal Chicos Vale Ya hemos descubierto Toda esta parte Vale Ya nos salen Dos señales más Juego bastante completito Fast Travel Ah, vale Esto es para Para moverte rápido Entre las señales Vale, vale Está bueno Y arriba Arriba tenemos Otro Campfire Chicos Que yo creo que ya Lo tenemos que dejar por aquí Porque ya llevamos Bastante tiempo Por aquí Campfire Vale, perfecto Aquí sería Open de De gate Pues aquí ni más A lo mejor se abre desde la derecha Desde aquí Extraño Ostres Vale, vale Ahora tengo que venir aquí 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 Y aquí Loco Alucinas Alucinas Mira toda experiencia que te dan Te dan experiencia cuando Dejas cositas ahí Tío, este bicho es nuevo Ese bicho es nuevo A ver si podemos hacer algo nuevo Podemos hacer dos cosas Sobel Ya lo podemos hacer Y que más podremos hacer En teoría Pongo la otra cosa más El que No tengo ni idea Pero Eso pone aquí Mira Escape electrónicos Me faltan Dos Para hacer La linterna Creo que sería eso Dios Es que yo creo que Eso de nivel 99 Tiene que ser Que aún no está desbloqueado O algo A esto Tío Esto te pide nivel 8 Tío Pero ella ya podría hacerlo Yo creo Me sabe como que ya puedo hacerlo Y por eso me manda Que Como que pueda hacer algo Sleep Sleep O grader Me piden Hide Que supongo que será Matando ciervos Supongo que con el cuchillito Bueno Pedíamos A los ciervos Si ya está Bueno Pues ni tan mal Chicos Está guapo el juego Está Muy Muy guapo Me gusta mucho Bueno chicos Pues Hemos pasado Hoy No Nos toca investigar Todo O sea Fijaos Todo esto Lo grande que es Vale Aunque Me parece que esto es agua Me parece que todo esto es agua Creo yo A ver Los vamos a mirar Si vamos hacia el norte Ah no Hacia el norte No podemos pasar Pero Mira aquí hay un bicharraco Supongo que esta puerta Ya podré abrirla No podemos pasar Supongo que ya podré abrirla Desde aquí No se Ya Ya pasamos aquí Vale Vale Creo que si Creo que eso Sala Joder Nacho que burro Nacho Dios Me persigue muchos Pues estamos a punto De subir De niveles No por nada Joder Hay que pensar O sea Salda y salda ahí Casi Casi Me atajo Ahí Y casi 110 Por aquí A ver si es agua Creo que sí Creo que sí Que es agua Sí Esto es agua Todo que sea así Todo esto es agua De aquí Ahí se quita Bueno En cacho Pero bueno Aquí hay más Y supongo que aquí Habrán ciervos Que es lo que me piden Para la siguiente mochila El high Desec A ver si Vemos a funcionar Estos son fáciles Pero fáciles 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 Pues nada Mira Las setas Chicos Lo que hemos descubierto Antes Me parece que Con la pala Las abrimos Y luego podemos Hacer Un huevo Piede un huevo Y es Rareza Rara Piede un huevo Mira Estos son vallas Está bien Poder coger Y vallas Todo eso Es que tienen Muchísimos Ítems De este juego Muchísimo Me parece que Los objetos Se quedan para siempre Allá Cuando no los pillas Si te caes Si te caes al agua Directamente Te mueres Vale He visto Cosas O sea He visto Pocas cosas Pero De lo poco Que he visto Vale Hemos subnivel Que era lo que yo quería Vamos a volver De las pocas cosas Que he visto Una de ellas Maldito ciervo Dios Va a pillar Un ciervo De esos No Pero Como no le he dado Tío Como no le he dado Tío Me ha ido Ciervo Chicos Como lo he visto No No me puedo Echar o algo Tío Los zombies Atacan a los ciervos Para mí no me atacaría Eso de gracia Ataca a ciervo Hostia Te matan Corre 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 Te matan Que tengo que subir De nivel Vale Vale Guarda las cositas Y vamos a ver Vale Chicos Esto que sería A ver Vale Creo que es esto Esto creo que es para Getter 2 Esto es Te da un 20% más De experiencia Al guardar Materiales Esto te nos daría Un Un espacio más Cuando guardamos las cosas Pero creo que esto es lo que nos desbloquea Más casillas Creo Vale Entonces yo creo que eso es Lo que más nos interesa A ver A ver si es así Inventory Creo que sí, ¿no? Hostia Me puedo cambiar esto Anda Hostia Lo tenía que haber mirado Es que soy burro, tío Lo tenía que haber mirado Antes A ver si era eso Tío No sé cómo se ponen más el pan Bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué cosa No das Podríamos hacer A ver Con quien está Pues la verdad es que nada No me da bloqueo Nada Ah, sí, sí, sí Esto 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 Y ya está Lo demás Me pide nivel 6 7 9 6 7 Ni pone Ni pone 6 También Estos son trajes Chicos Supongo que Estos son como curas Vale Como curas Estos son herramientas Y cosas así Son trajes Y Y esto pues La ganzúa Así toda Y toda La pesca Esta Bueno Un poquito A poquito Chicos Un poquito No sé Si me tiran Más cosas A ver Es bastante Bastante Completito La verdad Y esto Lo bueno Que tienen Chicos Que cuando Vas Haciendo Estas cosas Vale Por ejemplo Cuando Completemos Esto No No Dando Dos mil Experiencia Cuando Completamos Estos mil Experiencias Sucesivamente Estos son Recetas Para Cocinar Si Estos son Las No Es que Punto Punto Interés Criaturas El Lobete Si Solo Hay Estas Criaturas Las Veo Pocas La verdad Las Veo Pocas Hemos Hemos Hecho Un 3% De Aventuras Chicos En Una Hora Y Media Hemos Hecho Un 3% De Aventura Así Que Chicos Y Chicas Espero Que Os Estéis Gustando Este Juego A 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